Música Estamos aquí en el fraccionamiento La Selva En la ermita de San Judas Tadeo Es una fiesta patronal familiar totalmente Un grupo de niñas participan para ver quién está elegida la flor San Judas Tadeo Realmente es una algarabía con música tamasqueña Con mucho amor de las mamás, de los papás, de los abuelitos Esto es lo bueno de la fe que tenemos en Dios los católicos Y que creemos en Dios, creemos en San Judas Tadeo Y que alegría estar aquí en La Selva Participando de esta fiesta patronal Música Por eso les invito a que vengan a La Selva Que participen de esta fiesta patronal Que además rescatan nuestra música, nuestro folclor Nuestros bailes, nuestras canciones Esto es Tabasco Esto es Nacajuca Esto es lo que verdaderamente nos une como pueblo Y es parte fundamental de nuestra cultura Vénganse para La Selva Subtítulos por Santiago Subtítulos por Santiago Subtítulos por Santiago